¿Qué tal amigos? Bienvenidos una vez más a este formato de Sumadas en el Portal de América. Estamos recibiendo a varios protagonistas del turismo nacional, turismo nacional uruguayo, porque la idea de la producción es darle una mirada al turismo recéptico. Bueno, obsérvese el detalle. Estamos en 15 de noviembre, en las vísperas de la alta temporada, pero como siempre no vamos a hacer la pregunta que siempre criticamos de cómo viene la temporada. Lo que sí queremos es saber en qué contexto estamos, cómo viene la mano después de y antes de, o sea, después del desastre y antes de la alta temporada, la del verano. Vamos a comenzar por el que entró primero. Vamos a respetar los horarios. Danielito Reyes, bienvenido. Es uno de los principales operadores turísticos de Uruguay. Es quien hoy en día tiene a su cargo una buena porción del mercado de turismo receptivo en lo que refiere a transporte y operación regular de tours nacionales. Gracias por estar con nosotros, Daniel. Bueno, un placer de estar con ustedes. Un gusto, Janice y Martín, de compartir este momento. Bueno, si hablamos de lo que es la pre o post pandemia, no hay duda que de a poquito todo se va acomodando. Faltan cosas por delante que sé que a nivel de las instituciones, sea Ministerio de Turismo, sea Intendencia, se está trabajando, que es el tema de lo que es la conectividad, que hoy por hoy sigue siendo, para mi forma de ver, uno de los pilares más importantes que es donde estamos todavía con un debe. Por más de que nos estamos acercando a lo que era la prepandemia, cuando hablamos de según el destino que uno hable, se puede estar diciendo que estamos en un 85% o que estamos en un 60% cuando hablamos sobre todo de la región, como es Brasil, que es uno de los mercados fuera de Argentina más fuerte que tenemos. Entonces, creo que ahí todavía nos están faltando algún vuelo más de azul, algún vuelo más de TAM, algún vuelo más de Gol, como para decir, bueno, estamos llegando a lo que es la prepandemia y eso nos va a capitalizar con la cantidad de turistas que teníamos antes. Hay una cosa que mucha gente que escucha de fuera del ámbito del turismo, piensa que en la prepandemia estábamos poco menos que en el paraíso. Y en la prepandemia el turismo receptivo de Uruguay no estaba para nada en su mejor momento, en su mejor posición. Siempre recuerdo, Daniel, en varias de las conversaciones que hemos tenido, cuando vos nostálgicamente recordabas las épocas de la última pluna y decías que vivías en el aeropuerto. Es más, tenías oficina en el aeropuerto, ¿no? No, la sigo teniendo. Con un gran esfuerzo, porque te imaginas que el costo no es nada bajo, pero la seguimos manteniendo porque somos la única empresa que cuando vos vas a retirar el equipaje tenés un funcionario que te está esperando. Eso lo vemos solo en el aeropuerto de Carrasco. No hay en otro lugar del mundo donde vos tengas un operador que al lado donde tú retiras el equipaje esté con el cartel esperándote. Eso realmente es un esfuerzo, pero es lo que te ayuda de alguna manera también a captar, por un lado, clientes y por otro lado hoy a captar parte de este segmento que ha crecido notoriamente y ojalá siga su camino, que es el de eventos. Así de claro es. Seguimos entonces, ahora nos vamos a Maldonado, porque de los tres, con Horacio todavía no sé qué tiempo tiene, pero de los tres Martín fue el que me dijo que se tiene que ir antes por su agenda bastante cargada. Martín, director de turismo de Maldonado, Junta del Este espera esta alta temporada sin shopping, con el puente averiado, afortunadamente bastante recuperado, todavía con algunos hoteles cerrados, pero con una pretemporada bastante movida en base a muchos eventos. Es más, hubo que abrir un par de hoteles de apuro porque no daban abasto con la demanda. Es así, Martín, buenos días. Buen día, un gusto estar contigo, con Daniel, con Horacio. Agradecerte el haber aclarado que no vas a preguntar cómo viene la temporada, solo hay una cosa peor que las predicciones de cómo viene, y es que cuando estamos a 5 de enero, te preguntan de mañana al mediodía y de noche cómo viene la temporada. Yo siempre digo que no es un enfermo en el STI, que hay que dar tres informes diarios, hay que esperar que terminen para hacer las evaluaciones correspondientes, sacar conclusiones y ver si podemos mejorar. Pero siempre hay mucha ansiedad en ese sentido. Y en función un poco de lo que me preguntabas y lo que decía también Daniel, ha sido bastante atípico lo que está pasando en Maldonado, en Punta del Este, sobre todo durante la pandemia y en el post-pandemia. Porque lo que podríamos llamar baja y media temporada, fundamentalmente por el tema de la política de eventos y una actividad que se recuperó más rápida de la prevista, como los congresos, también mucha gente que se quedó a vivir la pandemia y que después se acostumbró a venir más. Entonces, esos meses de media y baja temporada estamos bien. Realmente ha habido un movimiento muy interesante. El desafío ahora sí es la... Me permitís hacer un paréntesis, porque dijiste que la parte del Congreso se recuperó más rápido de lo previsto. Y es ahí donde me permito, no voy a alargar una carcajada porque queda feo, pero ahí es donde me permito el primer comentario con los agoreros. ¿Cuánto capo del marketing, cuánto genio del turismo internacional hemos leído que el Zoom había derrotado a los congresos presenciales, a los eventos presenciales y que se había terminado y que había que agarrar para el lado de lo virtual? ¿Te das cuenta? La cantidad de papas fritas que hablan en el mundo y los seguimos contratando. Eso es lo peor, porque cada vez que necesitamos algún consultor, vamos a esos lugares donde dicen estas pelotudes. Perdón, 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 no, no, no. Suscribo, suscribo. No, tal cual, digo, fue muy rápida la recuperación. Creo que eso habla también de algo que va más allá de esto, que es ese componente humano que ojalá no se pierda más allá de la tecnología para cualquier tipo de actividad. Y después sacar también lo positivo de la tecnología. Hay hoy esa modalidad híbrida que de repente te permite que participes. Eso sí, vino para quedarse. O que tengas algún speaker que de repente no podía, un expositor que de repente no podía llegar. Entonces, bueno, lo está potenciando, pero claramente no lo sustituyó. Y acá lo estamos viendo. Entonces, yendo un poco a lo que decíamos, sí, tenemos el desafío de una primera temporada post-pandemia sin limitantes. La temporada pasada, si bien fue de fronteras abiertas, todos recordamos que había una serie de limitantes importantes. Omicron pegó durante el desarrollo de la temporada. Así que esta va a ser la primera post-pandemia. Perdón, Omicron y el clima. El clima sigue estando. Ahí no me animo a asegurar porque siempre es un tema que suena a las razones, también entre otras, por las cuales no conviene aventurar cómo va a ser una temporada y que para que terminen, como decíamos, para realmente evaluarla. Pero lo que quiero destacar es eso otro que estamos teniendo, realmente meses muy buenos. Noviembre es un mes increíble de la cantidad de eventos que ha habido y que va a haber de ahora en más. Arrancamos con un evento del BID de primerísimo nivel, Festival de la Música en la Tierra el fin de semana pasado en el MACA. En el otro extremo, una nueva edición del Abrazo del Solís. Un festival, un congreso de paisajismo a nivel latinoamericano. Ahora se superponen dos o tres eventos importantes. Estamos lanzando la temporada ahora el viernes 18 junto con el Ministerio y el resto de los departamentos. Hay congresos en los distintos centros, en el Centro de Convenciones, en el Joy, en todos. Tú mencionabas que todavía había algunos hoteles cerrados. Por distintos motivos creo que eso va a cambiar a futuro, pero sobre todo la hotelería media sí no previó abrir antes porque nadie previó lo que iba a pasar. Pero hicimos abrir efectivamente algunos antes en función de la demanda que teníamos. Y los que están abiertos están trabajando muy bien. Después hay un tema de rentabilidad y de competencia desleal. Hay otros temas que venimos trabajando con el Ministerio y con Cantur. Pero en cuanto a ocupación está siendo bastante buena, lo mismo que la ocupación en la gastronomía. Así que bueno, una pretemporada buena, una temporada de verano que creo que el único nubarrón es la situación argentina, sobre todo para determinados niveles, o parte del departamento, algún otro departamento que necesita esa clase media argentina que es la más perjudicada. Pero creo que vamos a tener una buena temporada. Más allá de que no quiero contradecirme, hay que esperar a que termine para sacar conclusiones siempre. Claro, claro. Hay un ruidito por ahí que no sé de dónde sale. Trataremos de solucionarlo. Bueno, vamos a pasar a un móvil en movimiento, valga la redundancia, con el director de turismo de Canelones, que vino en barra. No vino solo, así que no lo podemos criticar mucho, no podemos sacarle trapitos al sol, porque traen el auto a un ilustre visitante internacional, a don Luis Tolosa, un experto en enoturismo, en vinos sobre todo, que viene a dar su charla en el congreso de enoturismo que se hace en las piedras jueves y viernes, del cual no voy a entrar en detalle porque ahí es donde tenía que darle en la cabeza a mi amigo, pero me voy a hacer como que me enteré hace mucho tiempo. Y la idea era saber cómo está Canelones, saber cómo está esperando este lugar donde en este momento me encuentro. Últimamente me he aficionado a andar por la costa, ando por los pagos de Martín y ando por los pagos de Horacio. ¿Cómo viene la mano desde el fin de la pandemia, Horacio? ¿Cómo está la situación de los diversos operadores turísticos en Canelones? ¿Ha variado el mercado que tradicionalmente tenía mucho argentino de clase media en el sector inmobiliario? ¿Ha ido ganando terreno el mercado uruguayo? Contame todas esas cosas. Bueno, Martín y Daniel, Antonio, muchas gracias por la oportunidad, la disculpa de la incomodidad del vehículo, no sé cómo se está escuchando, pero hemos tenido que acondicionar los horarios y arreglar los horarios para recorrer bodegas. Fuimos a Colonia, estamos yendo a San José con todo esto. Igualmente después lo hablaremos con Antonio, porque según la información que yo tengo, las casillas de correo rebotan cuando no se limpian. Entonces es posible que hace un tiempo el Congreso haya entrado, pero ya resongué, tenía que resongar, pero sería bueno que lo habláramos. Es muy antiguo el correo electrónico, el mundo transcurre a través de Whatsapp. Le voy a dar el Whatsapp a los funcionarios para que lo hagan por Whatsapp entonces. Pero vámoslo, vámoslo de ahora. Primero, creo que Martín hizo un raconto de algo que no sería justo que Canelones no dijera una verdad. Martín acaba de enumerar una serie de eventos en Maldonado y en Punta del Este, que creo que lo que hay que subrayar es que hay que reconocer el esfuerzo que está haciendo Maldonado y Punta del Este para que eso suceda. Porque alguien que escuche esto puede quedar como que, bueno, cayó de un árbol y vamos arriba. Y yo creo que hay que reconocer y agradecerle, por ejemplo, destinos como el mío, mi departamento, a una locomotora como es Punta del Este, como es Maldonado, que todos tenemos que reconocer la importancia que tiene y todo lo que ellos hacen nos ponen en el mapa. Y entonces, perdoname Martín, yo sé que vos no lo podías hacer para no ser autobombo, pero creo que nosotros tenemos que también reconocernos entre nosotros los esfuerzos. Cuando el Portal de América empezó también con las charlas, las, ¿cómo eran las charlas magistrales? Eran las primeras, ¿no, Antonio? También, bueno, apostando a pedirle a la gente que saliera, que se moviera, que si no nos movíamos nadie nos iba a ayudar. Porque me parece que lo primero, ¿cómo viene la temporada que viene? Con la gente que tiene que hacer cosas haciéndolas. Las cosas para que sucedan. Y entonces, cuando vos me decís, bueno, ¿cómo ve Canelones? ¿Cómo la estamos preparando la temporada? La estamos preparando como lo estoy declarando. Haciendo cosas. Luego los resultados que dependan de nosotros por nuestros errores o por las condiciones de los mercados, etcétera. Bueno, es otra cosa. Pero yo, perdoname Antonio, me parece que lo primero que tenemos que hacer es también transmitir que, bueno, que somos un sector importante, que no llorisqueamos por llorisquear, que no estamos quedando de brazos cruzados que no resuelvan nada, sino que los gobiernos departamentales como Maldonado y los privados de Maldonado, obviamente, están invirtiendo, están trabajando. La verdad, esa activación que se ha tenido, yo iba a decir reactivación, no sé si corresponde, pero esa actividad media loca también de un evento tras de otro, un evento tras de otro. Miren que yo, sinceramente, lo reconozco y creo que hay que subrayar. Canelones, te voy diciendo que, ¿te acuerdas aquello medio mágico que era el 12 de octubre? Bueno, a ver, el 12 de octubre, ¿qué pasa? Nosotros lo hemos seguido dejando un poquito para atrás, pero también hay que decir que hay operadores que tienen clientes hace muchos años, que nos manifestaron que en el mes de octubre empezaron a recibir consultas, no reservas, pero sí consultas, que es parte del calor que va tomando la cosa, de Argentina, que no esperaba. Y en algunos casos, alguna pre-reserva que no esperaba. Nosotros creo que transmitimos también por prudencia, o tal vez porque nos equivocamos, cuando digo, nosotros decimos, el sector público, privado, de los que estamos todo el día hablando de esto, que Argentina tiene una diferencia cambiar importante, hay una situación económica, se van a ir muchos uruguayos, pero me parece que también lo que algunos han dicho, que creo que estaban informados, que la inflación en Argentina y que los esfuerzos que están haciendo en mantener tarifas algunos, el país, los esfuerzos que están haciendo en forma expositiva, achican algunos márgenes y la inflación, pero además que los operadores argentinos en Pinamar, en Mar de Plata, bueno, están aprovechando un momento de euforia porque la subvención que el gobierno argentino está haciendo al turismo interno es muy fuerte, eso hace que, bueno, si hay más demanda los precios suben y estamos viendo que algunos destinos en Argentina están caros, están caros para los argentinos, así que es una buena oportunidad, yo creo que todo este turismo de eventos y de congresos, charlas, seminarios, ha servido para, como dijo Martín recién, reabrir hoteles de repente que no pensaban hacerlo tan antes y lo están haciendo, bienvenido sea, y nosotros debemos, y para contestar la pregunta, ¿qué estamos haciendo? Además de, bueno, como este congreso que estamos haciendo ahora en noviembre en el marco de los festejos, de la celebración del día del turismo del blog a nivel mundial, lo que estamos haciendo es preparándonos con más de 400 fiestas gratuitas de todo nivel en Canelones para atender al visitante que sabemos también que internamente puede tener dificultades económicas, que Canelones tiene el 85% históricamente de turismo interno, queremos romper eso con el turismo onológico y Brasil y colaborar con la línea del Ministerio de Turismo que ha planteado Mirar Brasil, que no va a sustituir a Argentina, pero que nos va a ayudar a achicar la parte de ellos, así que trabajando, ayudando a los colegas y comprometiéndonos en Maldonado el viernes de tarde, si bien vamos a andar a las corridas con nuestro congreso, vamos a estar como hemos tratado de estar siempre acompañando al Ministerio de Turismo, a toda la gente del turismo y a Maldonado que siempre ha sido bien generosa con nosotros. Ahí está, el viernes vamos a estar todos en el lanzamiento de la temporada, si Dios quiere allí en la costa de Punta del Este, en la Escuela Figari, en ese gran lanzamiento que está previsto que si nos da tiempo Martín te pido después algún detalle, pero lo que quiero preguntar concretamente para los tres, y voy a empezar por Martín que es el que está más surgido de tiempo después sigo por Daniel, nos está indicando la experiencia y cada día más marcado que la temporada de verano hace mucho tiempo que dejó de abarcar febrero y marzo como alta. Es más, todos sabemos que a partir del 10 de enero, 15 en el mejor de los casos, se termina la alta, alta temporada. No será hora de que empecemos a programar eventos en serio, eventos como de la índole que sean, puede ser deportivos, culturales, profesionales, pero me parece que ahí vamos a tener que cambiar la mentalidad todos, es decir, no seguir hablando de tarifas diferenciales y caer en la realidad que en vez de estar vacíos en febrero y en marzo, o con muy poca afluencia de público, de pronto, mover un poco las piezas. ¿Qué te parece Martínez? Antes de contestarte, agradecerle a Horacio su palabra, aparte hablan de lo que es Horacio como persona y hablan algo que creo que siempre destaco, que es que por lo menos en nuestra actividad tenemos que seguir buscando puntos de acuerdo, más allá de diferentes administraciones, de partidos políticos, tenemos la oportunidad de trabajar juntos y lo hacemos, así que quiero agradecerle especialmente eso, y también decirle que tengo claro, o tenemos claro acá en Maldonado, lo que es una responsabilidad, el tener de repente mayor potencial por distintos motivos, por historia, por lo que sea, no te da derechos, sino que te da responsabilidades, entonces por supuesto que asumimos ese rol de tener que echar para adelante y seguir trabajándonos en términos de país y de región, que creo que es la manera de hacer. Después en relación a lo que tú preguntabas, es cierto lo de altísima temporada, también es cierto que eso se termina la temporada del 10-15 de enero, a veces es porque de repente nos fijamos en alguna empresa argentina o en alguna marca, que el 10-15 de enero hace su fiesta de despedida de temporada, porque se van ellos, pero no termina la temporada, de hecho creo que sigue, por lo menos durante el mes de enero y febrero, con un movimiento relativamente interesante. Pero está eso de fiesta de cierre de temporada, porque alguna marca viene 10 o 12 días, porque es lo que le sirve para su público, y creo que eso ya no es tan tan así. Después es lo que tiene que ver con la política de eventos, ahí el incentivo, la parte directa de la intendencia y lo que tenemos que hacer es justamente eso que tú decís, sacar los eventos de la primera quincena de enero. El tema que hay eventos netamente privados que se autofinancian, bueno, ahí lo hacen en el momento que... Ahí no se puede meter. ...marcan, ahí, simplemente le decíamos suerte y nada más. El resto de la política es justamente el incentivo o el apoyo a los eventos fuera de lo que es el mes de enero y también directamente proporcional a la fecha. Si alguien viene con un evento en junio, julio, por supuesto que le vamos a dar todo lo que necesite, porque sabemos que es un esfuerzo muy grande. En febrero, marzo, todavía hay otras posibilidades. Entonces, bueno, hay posibilidades de que se autofinancien los eventos. Pero coincidimos contigo en la necesidad de entender la temporada y sobre todo, y eso creo que es el camino que nos hemos marcado, de dejar de ser, lo hace Canelones también, lo hace... ...en menor medida, pero no recargar todo sobre la costa y todo sobre la temporada de playa, sino generar actividades hacia el interior del departamento, esto que se está hablando ahora de la ruta del vino, lo que está haciendo, está recorriendo, gracias, las carreteras. Bueno, en Maldonado, en Canelones, Canelones con más historia, Maldonado más reciente, pero muy fuerte, todo el tema de los viñedos y la producción vitilónica lo ha asociado al turismo, el aceite de oliva, el turismo ecológico, bueno, todo eso hace, y es a lo que estamos apuntando, ¿no? La temporada de verano, un poco más, un poco menos, tenemos las mejores playas de la región por lejos, tenemos muchas ventajas comparativas. El resto hay que trabajarlo de la manera que lo estamos haciendo, así que creo que vamos por buen camino y que estamos logrando eso de diferentes temporadas, el pico siempre va a ser temporada de verano, pero estamos con un año mucho más parejo, ¿no? En estas épocas de pandemia nos acostumbramos a hablar en términos médicos y yo digo que tenemos que dejar de ser un electrocardiograma, ¿no? Con esos puntos muy altos y después esas bajadas, tenemos que tratar de ser un poco más estables y creo que se está logrando. A ver, Daniel, ¿cómo te parás vos frente a esta consulta que yo hago, a este planteo? Yo lo que veo de la prepandemia y se está volviendo a gestar ahora en esta nueva etapa es que los meses de marzo y abril van a ser meses donde se va a captar eventos, ya hay ahora eventos de cardiología, por ejemplo, si mal no me acuerdo, del 3 al 5 de abril, va a haber algo en marzo también, y lo mismo lo que es octubre y noviembre. El tema es cuando hay que salir de esos cuatro meses y nos vamos a la temporada. La temporada sabemos que tenemos cinco noches que son la super alta, la rebelión brasilera que es donde se llena de brasileros, más que nada de ese tipo de público, y después tenemos lo que es la primera quincena de enero, que ahí, mirado desde mi punto de vista, todos los eventos que hay desde el punto de vista social, deportivo, habría que ver de repente, de que no sea todo en esos 15 días y se pueda estirar. Sí, pero ahí es como decía Martín, depende de los privados y no de otra cosa. Ok, y si no, ver de qué otra manera buscar algo que se pueda manejar en lo que tiene que ver con enero y febrero, que se pueda meter un evento de alguna índole, tocando los fines de semana, que ya sería un llamador como para que la gente pueda venir. Lo mismo que pasa ahora, cuánta gente va de Uruguay a Argentina porque están los eventos musicales. Bueno, buscar algún estilo, sea deportivo, cultural o musical, que sea un atractivo para que podamos traer gente. En el medio de octubre, increíblemente, cuando estuvo en el Antel Arenas este violinista famoso, André Rie, es increíble porque no estuvo en Brasil, no estuvo en Paraguay y vino a Montevideo. Bueno, yo solamente de Brasil atendí ocho ômibus de gente que vino. Son esas cosas que te mueven la ficha. Si será necesario un calendario nacional de eventos, ¿no? Tenía una función y resulta que terminó poniendo dos. Estamos hablando de dos funciones de no menos de dos mil personas. Más todo lo que movió alrededor, porque lo interesante de ese tipo de eventos, que es lo que no tiene en comparación el crucero. Acá te mueve desde el transporte, el hotel, la gastronomía, te mueve todo. Claro. A ver, dejame ir a Canelones un ratito que se me va, se me fue. Ahí está, ahí apareció el director. Antonio, estoy escuchando muy bajo. No sé si me pasó algo a mío a ustedes. Hablame fuerte, por favor. No sé cómo me escucha vos. Te aclaro que no es un problema de estatura, es un problema de audio. A ver, Horacio, te estoy trasladando un poco la inquietud con el agregado. O sea, lo que estaba planteando de la necesidad de, de repente, de revisar las fechas a partir del 10, 15 de enero, para ver otro tipo de actividades. Y te agrego algo. ¿Es el enoturismo la apuesta principal en este momento de Canelones, aparte de la de Sol y Playa? Bueno, escuché a Martín. Coincido con él y ese cierre de temporada, que no necesariamente es la de verdad, pero soy comercial y hay que respetar algunas cosas. Tenemos que hacer un trabajo marquetinero que cambie eso para el resto. Pero vamos arriba. Segundo, lo que decía Daniel, también yo vengo de Asunción del Paraguay y de la Fit Bar. Y había problema de hoteles porque había el 11, el viernes 11, un artista que llenó el estadio. Y los hoteles estaban todos llenos. Venían de Colombia, de Uruguay, de Argentina. Fueron a Asunción. Lo único que me gustaría erradicar es el habría. Pero no por Daniel, sino por nosotros, yo primero. Porque no habría que hacerlo. Primero, lo estamos haciendo. Segundo, hagámoslo. Si ese es el camino, juntémonos a ver qué tiene cada uno para aportar. Yo creo que hay que concretar las cosas, pero además amplificar las cosas que estamos haciendo. Que como bien decía él, lo hizo Montevideo, se hizo Montevideo y anduvo bien. Y pilas de cosas pasan en Punta del Este y este que viene muchísima gente de otro lado. O sea, lo estamos haciendo. Vamos arriba, tomemos confianza. Hagamos más, hagamos mejor. Pero lo estamos haciendo. Y vos dijiste una cosa y me provocaste, como te gusta hacer, que dejemos de hablar de la temporada. Y entonces Canelones, a partir de eso que vos dijiste, nosotros adoptamos en Canelones que hacemos apertura de temporada de verano, que este año va a ser en Atlántida. Pero hicimos apertura de temporada de otoño-invierno, que fue en Santa Lucía. E hicimos la apertura de primavera, por decirlo de alguna forma, en el Parque Roosevelt. Entonces, es verdad, para Canelones, como tenemos visitantes en esa discusión, son turistas, son visitantes, pero vamos arriba. Son visitantes, algunos y muchos turistas. Nosotros tenemos gente que va y viene de Florida, Canelones, San José, Maldonado, como el abrazo de Solís que decía recién Martín, que tuvimos el fin de semana pasada. Por tanto, nosotros cada día más trabajamos, que está la temporada de verano, que obviamente sube muchísimas cosas. Pero para nosotros es bastante constante la visita de, somos el destino interno, según las encuestas, las estadísticas del Ministerio del Turismo. Es el segundo en turismo interno del país. Por tanto, obviamente no vienen todos en verano. Entonces, eso es una. Y sobre el turismo enológico, nosotros estamos dando una importancia como corresponde, porque somos. Tenemos la capital de la huella del vino, porque tenemos la escuela de enología Tomás Berreta, porque tenemos Einavi con sede nueva acá, porque tenemos productores que siguen haciendo buenos más y mejores vinos, y además en el turismo enológico perfeccionándose. ¿Pero por qué? Porque tenemos, obviamente, desde Rivera, el ingreso de brasileros, que ahí se revierte en Canelones. El 85% es turismo interno, pero cuando vamos al turismo enológico, de repente el 70-75% es de brasileros en el turismo enológico. Hemos visto excursiones que vienen por Rivera, bajan por Ruta 5, están dos o tres días recorriendo bodegas, y se vuelven para Brasil, a veces sin ir a Montevideo, que estamos tratando de ver cómo hacemos para que se queden una noche más, dos noches más. O sea, queremos que el turismo enológico tenga el pretexto de pasar por acá cuando venís por la ruta de la costa, hacia Argentina, hacia Colonia, que pasen por San José, por las bodegas de Montevideo. O sea, queremos que sea un turismo regional. Y termino planteándote, que le estamos dando importancia a esto, porque además, en la reunión de ministerio, en la primera reunión del ministro del Mercosur, que tuvo Tabaré Viera, que teníamos una expectativa muy grande, porque sabíamos que no venía del sector y se exponía al poco tiempo a haber asumido en una reunión del ministro del Turismo del Mercosur, él planteó una idea vieja que tiene de los destinos binacionales. Creemos en el destino binacional, con distintos productos, y Canelones puede aportar en esa línea nacional de buscar pretextos para que los brasileños vengan. Creemos que tenemos una responsabilidad, como decía Martín, de tratar de tirar del carro para que haya un pretexto más. Entonces, creo que te contesté esas tres preguntas concretamente que vos pedías, Antonio. Muy bien. No te voy a preguntar quién tiene que ser el técnico de Peñarol, porque ni nosotros sabemos, pero eso vamos a dejarlo por ahora. A ver, para redondear un poco y optimizar el tiempo de los tres, les pido una reflexión respecto a lo macro. O sea, y no vale contestar que siempre se puede mejorar. Un comentario acerca de la actual política que está llevando a cabo la administración del ministro Tabaré Viera. Estamos, hay una marcada diferencia, hay una evolución, ¿cómo la ven? Si no quieren contestar, me lo dicen tranquilamente, pero los invito a que me hagan esa reflexión con esa única salvedad de que estamos todos de acuerdo que siempre se puede mejorar. ¿Pero cómo la ven ahora? ¿Cuál es la foto que están viendo ahora? Bueno, voy a pedir la palabra. A ver, vas a salvar a Martín, que ya tiene que ir. No, yo también. Bueno, sinceramente estoy más que conforme con lo que se está haciendo. Realmente se está trabajando en todas las áreas. Para mí se está en el camino correcto. Y todo esto hoy por hoy es un tema de tiempo. De que determinadas cosas que tienen que ver con el turismo se vayan acomodando. Desde el punto de vista de lo que es con Argentina una diferencia cambiaria, que ya sabemos lo que trae. Por el lado del otro vecino que es Brasil, que estamos bien desde el punto de vista cambiario para que vengan, pero que nos falta conectividad. Pero para mí, desde el punto de vista de lo que es el Ministerio del Turismo, se está haciendo un buen trabajo. De la Cámara de Turismo también se está haciendo un buen trabajo con las presentaciones que se han hecho en conjunto en el exterior, de salir a vender nuestro país. Y yo creo que ese es el camino. Y el otro camino que también va de la mano de esto, es que hay que trabajar también de la mano de la marca país. Yo tuve que atender el otro día a lo que es el foro marca país, que fue una previa del BID. Vino gente de Latinoamérica por ese tema, y yo creo que también tiene que ir de la mano eso. La gente del exterior, la marca país es importante. Coincidimos contigo hace pocos días cuando planteamos si había que instalar la dicotomía promoción turística o marca país. Las dos cosas de la mano. Que tienen que ser las dos cosas juntas. Dale, Martín, que te tenés que ir vos. Bueno, arranco con esto último. Coincido, digo, la importancia de la marca país, más allá de que en el caso de Punta del Este hay una marca también que está reconocida a nivel internacional. Pero creo que está bueno. Habría que cambiar el nombre en el stand. En vez de poner Maldonado, habría que poner Punta del Este. Por más que se enojen los demás. No, no, es un tema que lo hemos discutido muchas veces. Después en lo otro, digo, a mí me ha tocado desde distintos lugares, pero desde el 85 en adelante, trabajar prácticamente con todos los ministerios. Entonces, más que hacer valoraciones puntuales, creo que mirando todo lo que ha pasado en estos años, se ha avanzado mucho. En el relacionamiento con el sector privado, por las intendencias, en cómo es visto el turismo, la actividad turística a nivel nacional. No voy a caer en la frase hecha, que siempre se puede mejorar, pero es cierto. Pero creo que mirando cómo estábamos hace 25, 30 años, se está mucho mejor. Y ahora sí, yendo a lo que es el relacionamiento actual o la forma de trabajo. Horacio decía, en el caso de Tabané, que es una persona que se unió en un momento complejo, que no venía del palo, pero creo que tiene una característica muy buena, es que ha sabido escuchar. Se trabaja mucho con el sector privado, con la Cámara de Valle de Turismo, con las distintas instituciones. Trabajamos muy bien todas las intendencias. Entonces creo que esa es la manera de trabajar. Con los ciertos errores, con la impronta que cada uno le puede poner. Pero lo que reivindico es que la forma de trabajar en esta actividad es público-público, como lo vimos haciendo. No únicamente intendencias, Ministerio de Turismo, también con otros ministerios. El Ministerio de Turismo tiene que ser respetado y escuchado por sus pares de otros ministerios, por el Poder Ejecutivo en su conjunto. Porque hay muchas cosas relacionadas al turismo que van más allá de la promoción y que hacen a la actividad. Y después, por supuesto, en un trabajo mancomunado, respetando los roles de cada uno, con el sector privado. Con la Cámara de Valle de Turismo a nivel nacional, nosotros en Maldonado trabajamos mucho la gobernanza con las distintas instituciones. Así que creo que en ese sentido estamos en un buen momento, más allá, y lo hemos hablado también tanto a nivel público como privado, que no alcanza simplemente con que haya buena onda, con que haya diálogo. Tenemos que empezar a mostrar resultados. Pero creo que se está en un buen momento, por lo menos, en tener objetivos comunes. Y bueno, espero que los resultados se comiencen a ver rápidamente. Horacio. Bueno, mirá, yo estoy convencido que este ministerio está, si se quiere, comenzando a desarrollar su política de hace algunos meses para acá, porque no solo los cambios que tuvo, que ya los conocemos, sino también la pandemia condicionó mucho. O sea que yo, de los dos años y medio para atrás, de repente tendría que decir que este ministerio y este ministro, bueno, hay que medir si está una buena actividad o mala actividad este último periodo. Y ahora que se están consolidando, obviamente, una situación como de cierta normalidad. Quiero sumarme a lo que dijo Martín, creo que hay una acumulación de décadas del turismo uruguayo con luces y sombras en todos los periodos, pero que la acumulación final es positiva, que no la podemos perder. Yo, para no escapar ningún tipo, vengo acompañando como gobierno de Canelones la política del Ministerio del Turismo, porque es una directiva de nuestro gobierno, del intendente, y no estaríamos acompañándola si entendiéramos que es una mala política si no hay participación y no hay respeto por la opinión del otro. Por tanto, no me duele la emprenda plantear que el equipo que está montando y que ha montado el intendente Viera, obviamente, reconociendo también específicamente Enroque Budián, que es una persona obviamente de una larguísima trayectoria que ha pasado por todos los escalones del turismo que le da una impronta también de cosa práctica muy positiva, y obviamente, Ramón Moncillo es una persona de palo que tuvo que pasar estas dos etapas de una etapa de transición difícil, pero en resumen, en el caso personal, no comprometo a mi gobierno como opinión política, pero sí política intencional, creemos que ha habido una política del Ministerio correcta, por eso la acompañamos, y en lo particular me unen con las autoridades del Ministerio una amistad, un reconocimiento personal, y creo que hay cosas para corregir, porque, por ejemplo, las ferias, yo creo, lo hablamos con Martín, siempre lo hablamos en todos los periodos, de que las ferias las tenemos que repensar, nuestras intervenciones en el futuro, y sobre el tema de marca país, también me sumo a la visión de la marca país, nadie va a venir a Canelones y se va a ir para China, nadie va a ir a, yo que sé, a Piriápolis y se va a ir para Canadá, tenemos que pensar en clave nacional, y en esa idea de clave nacional creo que está trabajando el Ministerio, estamos las intendencias en eso, y bueno, y fortaleciéndose la alianza privada, público-privada, yo creo que ahí sí es algo que tenemos que, no el Ministerio, que tenemos que hacer todo, tenemos que seguir esforzándonos a fortalecer las asociaciones privadas, las cámaras, porque es un talón de Aquiles que tenemos, me quedo por acá, espero haber respondido. Gracias Horacio. Un minuto para despedirme, Antonio, perdón, me tengo que ir para despedirme, pero hacer mías también las palabras de Horacio en el sentido de reconocimiento a Remo, a Roque, Ignacio Curbelo, toda la jerarquía del Ministerio, cada uno con su experiencia distinta, pero cada uno aportando de lo suyo, así que bueno, muchas gracias por la oportunidad de compartir contigo, con Daniel, con Horacio, y nos vamos a estar viendo el viernes. Nos recibimos acá. Bueno, nos vemos el viernes y el remate mío lo van a ver ustedes cuando lo publiquemos esta noche, así que están apurados, se van, pero yo ahora tengo algo para agregar con respecto a la pregunta que les hice y a la evaluación acerca del Ministerio. Empiezo, se van cuando quieren. Yo pienso, yo pienso que coincido en bastantes cosas de las que han dicho ustedes con respecto a la gestión, se viene de una, está bien, Horacio lo llamó como transición la época de Cardoso, que no fue nada, no fue nada feliz, pero yo creo que al actual Ministerio de Turismo le está faltando algunos lineamientos y fundamentalmente le está faltando comunicación. No está comunicando muchísimas cosas de las que hace, entonces ya empezaron, ya empezaron los comentarios, porque cuando se habla en público, cuando sabemos que todos nos están escuchando, normalmente se habla en términos sin muchas ideas, es decir, se habla con terminología políticamente correcta, pero a nuestra mesa de trabajo y a nuestros oídos fundamentalmente llegan los verdaderos pensamientos de mucha gente, no estoy aludiendo directamente a los tres entrevistados, porque hacía tiempo que no hablaba con ellos, pero ya están llegando muchos condicionamientos de que no se hace esto, de que no se hace lo otro, que se siguen con las declaraciones de intenciones y que no se ven los resultados. Entonces, pienso que a nuestro punto de vista, desde nuestro punto de vista, y lo vamos a reflejar en algún próximo editorial, está faltando determinado ordenamiento, pero fundamentalmente el gran déficit que tiene la administración de Tabareviera es la comunicación. Se está comunicando como siempre en el Ministerio de Turismo con mucha carencia. No hay comunicación. No se saben un montón de cosas y no porque las quieran ocultar, sino porque no hay gimnasia de comunicación. No hay buena comunicación en el turismo en general y en Uruguay en particular. Así quería cerrar esta mirada del turismo receptivo y es lo que quería decir. Quedó por ahí el único sobreviviente, Horacio, que ya se bajó del auto. Te saludo y nos vemos el viernes. Vamos, Antonio, estoy en Bodega, en Bodega, en Bodega, van a hacer una de las visitas y arrancamos para San José. Te mando un abrazo, Antonio. Igualmente. Chau, chau, que andes bien. Chau. Bueno, amigos, así quedó entonces esta sumada de mirada del turismo receptivo en el día de hoy. Los uruguayos amamos muchas cosas además del fútbol. Amamos la diversión. Además del arte y la cultura en Montevideo, podés encontrar una gran variedad de bares, boliches y casinos que hacen brillar a la noche uruguaya. Durante el día no te podés perder de visitar centros comerciales, restaurantes y la icónica Rambla. A sólo dos horas de la capital se encuentra Punta del Este. El balneario más exclusivo de la región reúne lujosas casas de moda, modernos bares y una movida nocturna única. Amamos la gastronomía. También a dos horas de la capital se encuentra Colonia del Sacramento. Nombrado Patrimonio de la Humanidad, es un destino imperdible que mezcla una arquitectura mágica y una gastronomía sin igual. En las afueras de Montevideo se ubican las principales bodegas del Cono Sur, una parada obligatoria para los fans del vino. Amamos el relax. Para relajarse nada mejor que la playa. Entre todos los tesoros que Uruguay guarda se destacan el Parque Nacional Cabo Polonio, hogar de hermosas playas y José Ignacio, paraíso del Jet Set Internacional. Aprovecha tu viaje y enamorate de Uruguay. Además tenés beneficios. Conocelos en uruguaynatural.com